Buenas tardes, mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. Curiosamente, el otro día que estaba en directo reaccionando a cosas y comentando temas polémicos, mucha gente me andó escribiendo en el chat, ¡Ey, Ecuadorian! ¿Te enteraste que volvió a Moraltra? Y yo así como que me meto a sus redes y es como, ¡Dude, a Moraltra no ha vuelto! Es más, lo último que me enteré de él es que actualmente está en la universidad, pero de ahí en más está totalmente alejado de internet. Y me decía, ¡No, no, Ecuadorian! A Moraltra sí volvió, solo que ahora se llama Badre. Y yo así como, ok, me pongo a buscar Badre en YouTube, encuentro este canal y la verdad es que sí da una vibra a Moraltra. Y luego nos metemos a sus videos, los dibujos son similares, colorimetría similar. Y lo que más me llamó la atención es que su primer video fue hace 4 meses y a Moraltra fue fundado también hace 4 meses. Y obviamente a primera vista uno puede pensar, ¡Dude, hay demasiadas coincidencias! Pero, si te metes a su canal, el video de hace 4 meses fue un 20 de diciembre y a Moraltra fue empezado a afunarse desde el 23. Por lo que, independientemente de lo que parezca a primera vista, cuando te pones a ver las fechas, las cosas no coinciden. Pero tú dirás, el estilo de arte es bastante similar. Sí, pero pienso que literalmente simplemente es un artista que calca. Ya que literalmente cuando me puse a armar la miniatura de este video, noté algo raro. Ya que me puse a encontrar esta otra imagen de Amoraltra, ¿y qué pasa si las juntamos? Literalmente, yo desde que me puse a hacer la miniatura, se notaba claramente que este tipo simplemente era una persona que calcaba. Y tú dirás, ok, no es Amoraltra. Entonces, ¿por qué la gente anda diciendo que es Amoraltra? Simple. Todo es culpa, al parecer, de este usuario, que se llama RevinTV. Un chico de 17 años que al parecer es furry. El cual, honestamente, había sido su mayor delito hasta que hizo este hilo de tweet, el cual actualmente está borrado, pero lo tomé del video de Candle, ya que él se me adelantó con este tema. Pero el punto es que él exponía a este canal Valdre diciendo que era la nueva cuenta de Amoraltra. Aunque lo que más me llamó la atención fue que este usuario también lo había seguido a su Discord con la intención de mensajearse con él para exponerlo. O sea, como que, entre comillas, hacía una labor de inteligencia. Aunque al final de inteligencia no tuvo nada, ya que obviamente la gente se puso a ver el arte de este chico, se dio cuenta que era puro calco, y obviamente el funador resultó funado. Ya que, por ejemplo, esta chica, Noemi, hizo una buena respuesta a este hilo que obviamente borró el pana, diciendo Deja de difundir información errónea. Este hilo es para desacreditar este otro hilo que ya vimos, ya que esta persona no es Amoraltra. Simplemente es un fanboy, un copiador, y que lo puede probar. Aquí dice, en primer lugar, antes de que Amor fuera funado en Twitter, cinco días antes, Valdre ya se había creado su cuenta. Como se puede ver aquí, que se creó el 20 de diciembre, y el Amoraltra había sido funado 24 o 25. El punto es que las fechas no coordinan. Aquí pone, segundo, Hay muchas personas que copian el estilo artístico de otros artistas, y hay muchas formas extrañas de encontrar necesidades en el estilo artístico. Esto es muy común. Yo también era así. No es algo malo. Solo me gustaría que la gente supiera que el arte de Valdre simplemente es una copia del de Amoraltra. Y aquí me salté algunos tuits, porque no daban mucha información, pero vino diciendo, Este no es Amor, es solo una persona que se inspiró en su arte. Por favor, no es Amor, solo es un fanboy. La persona que hizo este tuit, acaba de poner en peligro a alguien, y no solo eso. Recordemos que esta persona también lo andaba siguiendo en Discord. Luego se preguntan por qué los youtubers, creadores de contenido, modders, no se suelen relacionar con los fans. Porque siempre hay un loquito por ahí, weón. Y también diciendo, Miren las respuestas de esta imagen. Es acoso literal. Y aquí creo que dice que el arte de Amor era bueno. Pero esto no está bien. Simplemente es una persona que se copia en su estilo artístico, así que por favor dejen de acosarlo. Y de hecho, si nos metemos a esta imagen, podemos ver que tiene un verguero de tuits citados. Y todos estos, en su mayoría, dicen, Oye, eres Amor Altra. Es Amor, Amor Altra. Un verguero. Todo esto, literalmente, es acoso. Y todo provocado por el tuit este que ya vimos. Ya que en ese mismo día, el 14, también me encontré este otro tuit de Artv diciendo, Amor Altra nunca salió a internet. Está bajo otro nombre, Varde. Amor también sabe árabe. Así que podría hablar árabe. Y para él, esto tiene sentido. Le encanta el azul y el amarillo. Y su artículo artístico es muy similar. Varde Artris deja internet para siempre. O sea, huevón, lo está acosando. Así súper estúpido. No, esto no tiene sentido, huevón. O sea, esto literalmente es una cacería de brujas, huevón. No mames. Pero aquí también hay gente que vino a defenderlo diciendo esto. De acuerdo, deja de pensar que este tipo es Amor Altra. Varde es un calcador, sin ofender. De hecho, huevón, que te comparen con Amor Altra, pues mejor es que te digan calcador. Por ejemplo, aquí te muestra un arte original. Luego, el arte de Varde. Y se puede ver que claramente es un calco. Y esto no es difícil, huevón. Yo haciendo mi puta miniatura me di cuenta de esto. Y aquí diciendo, puede que me equivoque, pero probablemente simplemente sea alguien que se inspiró en Amor Altra. Porque es un fanboy. Por lo que calca y copia. Por favor, haga su investigación. Y aquí diciendo que se creó su cuenta 5 días antes de la funa, etcétera, etcétera. Y todo esto fue en respuesta al tuit de Redbeer. El cual, por cierto, después de este periódicazo, tuvo que salir a disculparse. Diciendo, todos no tienen que perdonarme. No probé nada. Y todo esto es enteramente mi culpa. Lo siento desde el fondo de mi corazón. Y aquí una respuesta que dice, pero ahora tengo que vivir con el hecho de que prácticamente acosé a una persona al azar que no tiene absolutamente nada que ver con esta situación. Ahora me siento como un idiota total por decir todos esos comentarios crueles. Y aquí diciendo, no es tu culpa, soy yo el que empezó todo. Así que debería ser yo el que calgue con la culpa. Y efectivamente, pendejo, no mames. ¿Cómo se te ocurre hacer un hilo funa así como así, huevón? O sea, eso es lo malo en la comunidad de FNF. Todo el mundo está buscando una cacería de brujas. Todo. De hecho, yo el otro día que anduve hablando con The Masked Chris a raíz de su polémica, la cual no fue tanto polémica, sino fue un tonto. Intentó funarlo, no llegó a nada. Pero literalmente, este otro tonto sí llegó a algo más porque, digamos, mucha gente le tiene bastante ganas a Moraltra. Pero el punto que decía Masked Chris es que actualmente casi todos los modders en la comunidad de FNF tienen cierta presión. Ya que desde que cayó a Moraltra, el cual era uno de los top 5 modders más grandes y más populares de Friday Night Funkin, se demostró que cualquiera puede caer. Cualquiera puede perderlo todo de un día para el otro. Por lo que tienen que estar atentos y con mucho cuidado de no cometer un error que les cueste toda su carrera y trayectoria en Internet. Y honestamente, esta presión se debe también de vida al público, el cual, a la primera de cambios, lo primero que harán es tirar la mierda. Ya que te lo digo como creador de contenido, aquel fan que más cariño te tiene, que más cosas bonitas te dice en los comentarios, ese fan puede volverse en tu mayor hater si las cosas se mueven de cierta manera. Y también, curiosamente, en esa conversación con The Masked Chris, básicamente de la nada nos pusimos a hablar de a Moraltra. Como ya mencioné y dijimos que ese pana nunca podría volver, ya que su estilo artístico es demasiado reconocible, y que la gente, en el primer instante que a Moraltra se crea otra cuenta, lo reconocería. Y que por eso mismo, este pana nunca podría volver a Internet. Y básicamente, esta funa demostró que sí, a cualquier persona que tenga un estilo artístico similar a Moraltra, la gente va a ir a tirarle mierda. El día de hoy es un fanboy, sí es un fanboy, pero ¿quién quita que el hijo de 30 de Moraltra no se haya creado otra cuenta? Solo que sea mucho más útil con la información que comparte, porque honestamente, yo creo que Moraltra sí se va a haber creado otra cuenta. Yo estoy casi seguro que algo estará haciendo en Internet, con otro nombre, en otra comunidad, pongo mis huevos sobre la mesa y no los pierdo. Ahora, no creo que sea tan tonto como para replicar su arte antiguo. De ley, tendría que ir por otro tipo de colores, por otro estilo de dibujo, y en una comunidad totalmente apartada. Algún día nos enteraremos de qué está haciendo a Moraltra, quién sabe, porque lo último que se supo de él, como ya mencioné, es que está en la universidad. Ahora, por lo que me he enterado, es una universidad un poquito cara, por lo que necesitará algo de dinero, así que yo sé que tarde o temprano volverá a Internet, y cuando vuelva, se va a tener que encontrar con todo esto. Así que imagínate, si así funaron a un presunto a Moraltra, cuando vuelves hijo de 30, le va a caer una, que ni te cuento. Pero en fin, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final, lo agradezco bastante, espero que yo haya disfrutado, que te haya entretenido, y sobre todo, no seas tóxico con la gente, ni siquiera con la que merece odio, ya que uno nunca sabe cuando se puede equivocar. Así que por si acaso, mejor prevenir que lamentar. En fin, se cuidan. ¡Gracias!